La Administración Municipal de Arauca a través de la Secretaría de Agricultura sigue haciendo visibles los productos elaborados a base del vástago de plátano por los artesanos del corregimiento de Todos los Santos. Bueno Carlos, terminamos un proyecto pero inicia hoy en Arauca una nueva forma de vida de los productores de plátano de las nubes. Estamos viendo todos los productos que se trajeron, muebles, sillas, enseres para casa, artesanías, bolsas de regalo, muebles, todo a base de plátano. Lo decían los productores, algo que ellos lo catalogaban como basura en su corregimiento, en su cultivo, ahora son artesanías y muebles muy finos que van a poder vender, que van a llegar a los hogares araucanos, a los hogares de Colombia y que va a dinamizar la economía en este sector. El Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Andrés Anave, dijo que aproximadamente unas 120 personas se beneficiaron con este proyecto de la Alcaldía. 120 familias hicieron parte de este proyecto, 120 familias están capacitadas para transformar el vástago de plátano en productos, en productos y en economía. El funcionario aseguró que cada persona que conozca estas artesanías debe de ayudar a la divulgación en otros departamentos del país. Claro que sí, de parte de la administración y de parte de todas las instituciones vamos a seguir fortaleciendo. Cada araucano que conozca estos productos nos va a ayudar a divulgar, a promocionar, a difundir lo que están haciendo estos productores. Cualquier cosa en la Secretaría de Agricultura, cualquier cosa en la Alcaldía de Arauca, en la Cámara de Comercio, la información para que podamos promocionar, difundir y divulgar todo lo que Arauca está generando, otras formas de vida y otras formas de que los productores, madres, cabezas de familia, transformen y tengan una entrada adicional. El jefe de la cartera de Agricultura manifestó que este es el final de la primera fase y la administración municipal iniciará con la segunda fase para estas 120 personas. Claro que sí, como lo digo, es el final de un proyecto, inicio de nuevas etapas, ya la Cámara de Comercio ha abierto un espacio para promocionar, el SENA también va a promocionar, se quiere hacer una alianza con otro departamento y obviamente el municipio estará atento para poderlo llevar a donde la gente de Colombia lo conozca para que adquiera el producto araucano. La muestra artesanal se realizó en el municipio capital con el fin que los asistentes conocieran estas artesanías hechas del vástago de plátano.